y expresamos un saludo muy cordial a todos y todas que nos acompañan de manera virtual en esta sesión que vamos a hacer de trabajo el día de hoy sobre la ergonomía en el contexto del trabajo. Un saludo especial por parte de nuestra directora, la doctora Diana Carolina Galindo Poblador, directora de la Dirección de Riesgos Laborales, nuestro jefe y coordinador del grupo de promoción y prevención, doctor Jorge Fernández. Vamos a empezar con unos aspectos muy básicos y muy técnicos que tenemos y es que conocemos cada uno de nosotros por el concepto de ergonomía. Realmente conocemos qué significa la ergonomía, realmente la aplicamos en nuestro diario vivir de nuestras actividades laborales y bueno, podemos contestarnos con estos tres puntos importantes y es el primero, la prevención de riesgos laborales. Cuando nosotros estamos en una relación contractual, pues estamos expuestos a unos riesgos laborales y cómo los vamos a empezar a prevenir desde las desde la perspectiva de la ergonomía. Adicional a esto, pues será que la ergonomía es una disciplina que tiende a aplicarse en las empresas. Realmente conocemos este concepto y lo estamos adaptando en nuestras actividades diarias. Entonces, es una pregunta que debemos realizar. Adicional a esto, se aplica a cualquier actividad económica laboral de las personas, es decir, podemos hablar que la ergonomía se aplica a cualquier actividad económica sin mirar las particularidades de cada actividad laboral de los diferentes sectores económicos que tenemos en nuestro país. Son preguntas que nos podemos elevar o rehacer para conocer el concepto de ergonomía. Bueno, muy importante y es que realicemos cuál es la definición de ergonomía. Una fuente de International Ergonomics Association nos habla de dos aspectos muy importantes y es cómo vemos la ergonomía. Entonces, dentro de su contexto, la palabra ergonomía significa, viene del término ergon, que significa trabajo y nomos de leyes. En ese sentido, entonces, tenemos que la ergonomía van a ser aquellos factores humanos que van a ser regulados, cierto, de una manera con una disciplina científica que se va a encargar pues de todas las interacciones que tiene el ser humano con los elementos que lo rodean en su ámbito laboral y de las interacciones que tiene con estos otros elementos. Allí hablamos también pues de unas teorías, unos principios, unos datos y unos métodos de diseño que van a tener pues o van a apuntar a un objetivo para realizar y es pues generar ese bienestar humano y un rendimiento óptimo de este ser humano al prestar la labor. Como vemos en la gráfica, entonces vemos una persona que tiene una interacción con diferentes objetos, equipos, donde esta interacción también genera diferentes posturas o tiene una relación de manera física con algunos elementos o artículos para prestar su labor. Bueno, ¿para qué nos sirve la ergonomía? Pues ya vimos que es una ciencia que busca optimizar la interacción del medio de trabajo que tiene cada persona en su puesto de trabajo. Hay un ambiente en torno a la persona. Hay una interacción que se tiene con algunas máquinas, con algunos equipos, herramientas para prestar precisamente una actividad, generar un servicio, unas tareas, ¿cierto? Para esto pues debe realizarlo, para prestar esta actividad pues debe realizarlo mediante diferentes medios y para esto pues está el acceso que tiene las máquinas y de la interacción que tiene con ellas y con su entorno de trabajo. Entonces, en el momento en que una persona tiene una interacción con alguna máquina, pues está precisamente generando unos riesgos, ¿cierto? O se está exponiendo unas situaciones que va a generar pues unas condiciones en el trabajador y básicamente controlar todos estos aspectos del ambiente de trabajo, o del puesto de trabajo, es entonces cuando vamos a hablar de esta ciencia de la ergonomía que pues busca optimizar todo este ambiente de trabajo, de este puesto de trabajo y generar un confort en nuestro trabajador. Unas condiciones mínimas óptimas para que se genere un ambiente sano y saludable. Bueno, el objetivo primordial de la ergonomía, como mencionamos anteriormente, pues va a ir encaminado a todos los criterios de salud y de eficiencia que se tenga para la persona y para el medio en el cual trabaja. Entonces, hablamos de mecanismos o medios de trabajo que sean compatibles con todas las características de un ser humano, si lo vemos desde una perspectiva integral. Nosotros como seres humanos tenemos facetas físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Tenemos también una genética arraigada y pues nos diferenciamos entre sí por diferentes características o enfoques diferenciales entre ellos, pues el género, la sexualidad entre ellos, los hombres y las mujeres. Y pues todos estos criterios o todas estas perspectivas de las cuales vemos al ser humano, pues me van a generar a mí que en el momento en que preste su labor económica, generar unas condiciones mínimas de salud, de eficiencia y eficacia en la labor prestada. Es decir, que por el hecho de que esta persona, este trabajador, preste su actividad laboral, pues sus condiciones de salud no sean desmejoradas, sino por el contrario, sean protegidas y sean salvaguardadas en el momento que ejerza su trabajo. Entonces, cuando hablamos de ergonomía, estamos buscando tres aristas, las cuales estamos viendo en este momento en pantalla, que son las mínimas que debemos tener. Y miramos la perspectiva de este ser humano de manera íntegra desde el bienestar y la calidad. Entonces, el ejercicio que una persona esté elaborando y preste su actividad económica para beneficio en particular de una empresa, no mirarlo desde la perspectiva que se mejore, que su salud no se vea perjudicada y por ende, pues tampoco que vaya a sufrir algún evento catastrófico que le llegue a generar alguna lesión permanente, alguna discapacidad o hasta que le pueda generar la propia muerte al trabajador. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de mejorar la siniestralidad, evitar que se produzcan aquellos eventos fatales denominados como accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Mirar y promover que la calidad de vida de los trabajadores, pues, estén en óptimas condiciones, tratando siempre de mejorarla y no desfavorecerla ni desprotegerla. Otra arista fundamental que podemos tener es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, mirar esas condiciones mínimas que se le deben dar a nuestro trabajador, que va muy de la mano con este bienestar y esta calidad de vida. vemos también que debemos, pues, garantizar unas medidas como mínimas que en primera instancia deben ser documentadas y posteriormente implementadas y que más adelante vamos a mirar cómo las implementamos dentro o qué relación tiene la ergonomía con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y mirar cómo se impactan aquellos ítems dentro de nuestro sistema de gestión, como entre ellos el sistema de vigilancia epidemiológico. Entonces, cuando yo hago un proceso de mirar e identificar el riesgo ergonómico dentro de mi empresa y de mis trabajadores que pueden estar sometidos, pues, también estoy hablando del sistema de vigilancia epidemiológico en el sentido en que vamos a mirar qué enfermedades pueden llegar a presentarse y, sobre todo, hablar desde la prevención antes que se presente la enfermedad. Hablamos también de la producción y eficacia, mejorando todos los procesos y procedimientos. Para todas las empresas, pues, que actualmente tenemos en Colombia, pues, manejan una estructura organizacional. Dentro de esta estructura organizacional, pues, muchas de nuestras empresas tienen que tener una cadena de valor activa, unos procedimientos de apoyo, de administrativos, de servicios que van enfocados a generar esa cadena de valor y, pues, a generar un producto o un servicio a un cliente. Y esas son, pues, las expectativas que nosotros tenemos. O sea, generar ese producto, satisfacer a nuestro cliente con las mejores condiciones y generar, pues, una rentabilidad óptima, ¿no? Pero, ¿cómo realizamos esa meta teniendo en cuenta también nuestro talento humano, nuestro recurso humano? Para eso, pues, tenemos que mejorar nuestros procesos y qué bien que sea de la mano con la salud y seguridad de todos nuestros trabajadores. Un trabajador que nosotros tenemos enfermo, pues, no nos va a generar la misma productividad, la misma eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus tareas. Entonces, cuando hablamos de ergonomía, pues, estamos impactando, ya sea directa o indirectamente, en mejorar todos los procesos y procedimientos de mi organización, en generar una mayor productividad y, por ende, pues, una mayor rentabilidad. Ahora, es importante que analicemos los tipos de ergonomía que vamos a tener, que son, cuando hablamos de ergonomía, pues, no hablamos de una en contexto general, sino hablamos de diferentes tipologías, ¿no? Vamos a mirar al ser humano, como lo decíamos, desde esas diferentes perspectivas que lo constituyen y empecemos con la parte física o mecánica. Entonces, hablamos del primer tipo de ergonomía, que es la ergonomía física, donde tiene que ver, pues, con toda la parte tangible, con la estructura que nosotros tenemos como seres humanos y aquellas características que nos definen de manera anatómica, antropométrica, fisiológica y biomecánicas que tenemos nosotros, pues, como seres humanos dentro de nuestras actividades físicas. Hablamos, entonces, de toda la parte que nosotros podemos tener de manera física, todo nuestro sistema músculo-esquelético, toda nuestra estructura física como seres humanos. Entonces, ¿qué nos afecta? A nosotros, nuestro cuerpo humano, nuestras medidas anatómicas, antropométricas. Hablamos, entonces, de posturas de trabajo, de manipulación de materiales, movimientos repetitivos, trastornos musculo-esqueléticos relacionados en el trabajo y la disposición del lugar de trabajo. Entonces, hablamos de aquellos factores que me están afectando directamente y físicamente mi cuerpo. Allí podemos encontrar el confort acústico, el confort visual y las vibraciones como un ejemplo, que, obviamente, hay más factores que nos afectan. ¿Qué consecuencias podemos mirar a modo general? En primera instancia, pues, vemos los trastornos musculo-esqueléticos, que sus siglas en inglés es MSD o M para el idioma español. Que, bueno, miremoslo, entonces, nuestro sistema musculo-esquelético son todas aquellas partes que tenemos dentro de nuestro aparato locomotor referente a músculos, tendones, articulaciones, nervios y demás que se integran, ¿cierto?, nuestros propios huesos que hacen parte de nuestro sistema musculo-esquelético y, pues, que se empiezan a ver afectados por estas condiciones de mi entorno de trabajo o por la actividad que yo esté realizando y que en primera instancia se reflejan con dolores musculares, que estos dolores musculares al desarrollarse y a generar otro tipo de sintomatología, pues, se materializan en una enfermedad laboral y que, pues, propiamente esta enfermedad laboral genera unas ciertas incapacidades y unas ciertas consecuencias para cada persona, pues, en el estado de su salud y que afectan de manera al ser humano tanto en su manera, en sus facetas laborales como, pues, en sus facetas de la perspectiva extralaboral en torno a sus relaciones familiares, emocionales y demás. Hablamos también de otro tipo de ergonomía. Entonces, acá vemos también la ergonomía física donde hacemos énfasis en las medidas antropométricas, fisiológicas, biomecánicas de los trabajadores en su relación con la actividad. Entonces, para hacer énfasis, vemos, pues, que los ítems más relacionados con este tipo de ergonomía vienen a ser, pues, las estaciones de trabajo, las posturas de trabajo, manipulación de cargas, movimientos repetitivos y evaluación de esfuerzo físico. Entonces, acá podemos ver desde la perspectiva física qué implicación tiene un puesto de trabajo, las medidas antropométricas de la persona que, como vimos, pues, son diferentes y tienen una diferenciación en cuanto a la edad, en cuanto a factores como el sexo, la genética, en cuanto como factores culturales también, de enfoque étnico diferencial también. Entonces, hablamos, pues, entonces de aspectos genéticos como, por ejemplo, los afrodescendientes que tienen una composición en su estructura anatómica diferente, digamos, a los indígenas y así sucesivamente. Y todos estos aspectos son diferentes. Entonces, cuando tenemos el diseño de nuestros puestos de trabajo estandarizados, pues, tenemos que entrar a mirar las particularidades anatómicas, antropométricas y fisiológicas de cada persona que son particulares. Hablamos de posturas de trabajo que sean las posturas adecuadas para no afectar la anatomía de nuestro cuerpo y de no afectarlo con malas posturas, ¿no? Con posturas que vayan, pues, en contravía de lo que es nuestro cuerpo humano y de su fisiología. Hablamos, pues, de cargas de trabajo, manipulación de cargas. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona hace un sobresfuerzo levantando una carga? ¿Qué sucede con todo su sistema músculo-esquelético? Si tiene soporte de levantamiento de esta carga, si la levanta con una postura inadecuada y así sucesivamente. Hablamos de movimientos repetitivos en cuanto hay tareas y funciones que requieren de movimientos repetitivos que, pues, desgastan las articulaciones y generan, pues, enfermedades laborales a corto, mediano o largo plazo. Entonces, de los desórdenes músculo-esqueléticos que estamos ya acá en las siglas de idioma español DME, podemos ver los principales problemas o afectaciones que empezamos a tener. Entonces, acá, la Organización Mundial de la Salud nos indica esta definición. son problemas de salud del aparato locomotor, es decir, los músculos, tendones, esqueletos, cartílagos, sistema vascular, ligamentos y nervios. Y acá podemos ver lo que indicábamos anteriormente. Comenzamos con estas secciones en rojo con un dolor. Entonces, empezamos a ver afectaciones en todos, en los discos de la columna vertebral, en nuestras articulaciones, en nuestros músculos y empezamos con una dolencia que más adelante se va a convertir en una sintomatología asociada, que es la que estamos viendo en este momento, que puede presentarse en dolores musculares que se va agudeciendo y van generando entumecimiento o disminución de la movilidad y de la fuerza. Entonces, hablamos, por ejemplo, de lesiones que en el momento de realizar alzar la pinza que nosotros tenemos con nuestro dedo pulgar y nuestro índice que vamos a tomar un objeto y ya no tenemos la misma fuerza y se nos cae ese objeto de manera no intencional, se nos cae el objeto. ¿Qué pasó? Pues estoy teniendo una disminución de mi movilidad y de mi fuerza. ¿Y por qué se está generando esto? Pues porque ya tenemos una sintomatología asociada a los desórdenes musculoesqueléticos. Algo nos está pasando allí. También generamos otros síntomas como el cosquilleo o hormigueo. Cuando se nos duermen las manos sentimos ese cosquilleo que se nos adormecieron, ¿verdad? En nuestras extremidades o alguna parte de nuestro cuerpo. Tenemos también la inflamación de las articulaciones por movimientos repetitivos. Entonces, se nos empiezan a inflamar las articulaciones y nos impiden el movimiento continuo de nuestra articulación. Cambios en la coloración de la piel de las manos o los dedos. Pues precisamente por todas estas síntomas adicionales se empieza a generar entonces que no hay una efectiva circulación dentro de la sangre en toda nuestra parte, nuestra sección y se empieza entonces a generar una coloración en la piel o empezamos a ver que hay unas lesiones. Empieza a aparecer una serie de consecuencias, entornos asociados a esa afectación que se está teniendo dentro de nuestro sistema músculo esquelético. Bueno, vamos a mirar los principales diagnósticos que actualmente nosotros tenemos y miramos a todo ser humano desde su composición anatómica y fisiológica que tenemos entonces que en la zona lumbar se presenta entonces una enfermedad del lumbago o de trastorno del disco lumbar pues donde los discos empiezan a desacomodarse y empieza a generar una dolencia o una afectación, ¿verdad? Tenemos en torno al hombro donde se genera una ursitis de hombro o un síndrome de manguito rotador cuando entonces las personas ya no pueden levantar su hombro o hacer un traslado de este. Tenemos también en el codo epicondilitis y lo podemos asociar con el síndrome del tenista entonces el movimiento que tiene el tenista con su raqueta genera todo el tiempo este movimiento del codo, ¿cierto? Entonces ya cuando uno puede hacer ese movimiento que se genera un dolor o inflamación en la articulación del codo pues vemos ya que está asociado a este diagnóstico principal epicondilitis. En labores administrativas vemos muy comúnmente la afectación en la muñeca y dedos con el síndrome del túnel del carpo la tenocivitis de esteloitis radial y el dedo en gatillo. Entonces vemos que por movimientos repetitivos por malas posturas se empieza a generar una afectación en estas extremidades superiores relacionadas pues con muñeca y dedos. Entonces estos son los principales diagnósticos que empezamos a ver la afectación de nuestro sistema músculo esqueléctico. Ahora pasamos a otro tipo de ergonomía que es la ergonomía cognitiva. Hablamos allí entonces ya no vemos tanto esa parte tangible sino nos vamos a la parte intangible relacionada pues con todo el tema de nuestros procesos de aprendizaje de conocimiento de nuestros procesos de percepción de memoria razonamiento todo lo que tiene que ver con nuestro pensamiento y la respuesta motora que tenemos a diferentes interacciones como seres humanos con otros elementos o sistemas. Entonces allí hablamos relacionado a cómo reaccionamos a esa interacción entonces por ejemplo un piloto que tiene en su actividad laboral pues que la interfaz de usuario que tiene con el avión pues vemos que es varios botones varios procesos mentales que debe ejecutar a la vez que cualquier persona no puede sentarse a realizar esta tarea pues precisamente por la complejidad que tiene la interacción que tiene con su medio laboral ¿verdad? Entonces vemos cómo es esa interacción de la interfaz de la máquina del equipo de la herramienta empieza a generar el ser humano ¿cierto? Un proceso ya sea de aprendizaje también de formación del área de conocimiento que haya desarrollado esta persona y de la habilidad que tenga para reaccionar entonces damos otro ejemplo si tenemos una máquina pues ya todos podemos decir el botón rojo es para parar y el botón verde es para ascender pero en el momento en que sucede algo cómo reacciona la persona en oprimir el botón rojo o el botón verde entonces ahí viene todo el contexto del trabajo mental que desarrolla la persona dependiendo de todos estos factores que mencionamos y pues de allí también surgen unas condiciones o una sintomatología por decirlo así referente a cargas mentales riesgos psicosociales y demás pasamos entonces también al tipo de ergonomía organizativa organizacional que tiene que ver pues como las empresas toda su estructura organizacional que la cual mencionamos todas las empresas tienen una estructura organizativa unas políticas unos procesos procedimientos unas tareas diferentes y por cumplirse y entonces este tipo de ergonomía cómo afecta al trabajador dentro de su entorno laboral si entonces el diseño de estas estructuras es participativa o no es comunitaria si hay un trabajo en equipo un trabajo comunitario y ahora también pues tenemos que ver con las nuevas formas de trabajo que se tienen como trabajo en casa trabajo remoto y pues el teletrabajo ya si la persona pues tiene que interactuar de manera virtual presencial todos estos aspectos organizativos pues generan también un impacto en la ergonomía y que debemos pues tener en mente y analizar constantemente tenemos otros tipos de ergonomía como la ambiental donde miramos pues que el trabajador tiene una afectación por su entorno de trabajo con los factores ambientales y hablamos allí pues entonces de condiciones físicas que tenga lugar de trabajo como lo puede ser el nivel térmico entonces a qué tipo nivel térmico está expuesto la persona entonces está expuesta a temperaturas altas o temperaturas muy bajas y esto pues genera unas condiciones de confort en la persona que deben ser pues controladas debe también mirarse el nivel de ruido que se tenga y el nivel del ruido pues también tiene una relación con lo que veíamos de la ergonomía cognitiva si la persona se distrae con ese ruido si le genera una perturbación si no se siente a gusto con esas condiciones de ruido y pues sobre todo miramos pues también que nosotros tenemos unos límites permisibles en cuanto a la aceptación del ruido nivel de iluminación entonces miramos allí la iluminación si es natural si es artificial qué tipo de luz es si es la adecuada si le permite al trabajador ver o realmente genera un obstáculo para realizar sus tareas precisamente porque no tiene la iluminación adecuada miramos también las vibraciones las vibraciones que puedan producirse por máquinas equipos que pueda generarse en el mismo medio por el mismo ruido que se generen vibraciones que me pueden generar un entorno pues laboral una contaminación ambiental y miramos otros contaminantes que entre ellos no destacan por ejemplo la ventilación si es una ventilación adecuada o si por el contrario es una ventilación que no me genera ningún tipo de confort si es una ventilación natural artificial y en qué contexto pues se genera estas variables de ventilación bueno tenemos otros contaminantes también pero principalmente los que mencionamos también tenemos otros tipos de ergonomía pues en el diseño y evaluación y la ergonomía preventiva pues que básicamente es la variable es cómo se interrelacionan todas estas variables de manera intersect cómo se relacionan de manera pues para prevenir que se presente una enfermedad laboral o una catástrofe con un accidente de trabajo bueno pasamos a algo muy importante y son los beneficios de la ergonomía entonces vamos a separarlo en dos aspectos para el trabajador y para el empleador como mínimo consideramos que la ergonomía pues tiene estos beneficios que son el sentir confort con su trabajo el realizar la tarea más fácil más amena para la persona en propiamente ayudar a prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en reducir el cansancio y la incomodidad en generar condiciones laborales más sanas y seguras y mejorar la adaptación al puesto de trabajo como mínimo podemos decir que tenemos estos beneficios puede que existan algunos más pero básicamente vamos a sentir un trabajador a gusto y ameno con su labor donde pues precisamente va a generar una mayor productividad ¿no? y lo más importante que no va a tener va a estar protegido y va a estar en unas condiciones en un entorno laboral adecuado para el empleador pues como ya vimos el empleador pues lo miramos desde el contexto de todos sus procesos organizacionales donde pues va a tener una disminución en peligros ergonómicos una disminución de ausentismo laboral pues precisamente cuando se presente una enfermedad laboral la disminución de incapacidades o cuando se tenga pues un accidente de trabajo ¿no? el aumento de la eficiencia en todos los procesos aumento de condiciones seguras y aumento un buen clima laboral miremoslo desde la perspectiva de la seguridad calidad y producción entonces tenemos pues que el trabajador va a ahorrar tiempo va a ser más productivo y todo esto va a impactar directamente en el presupuesto o en la economía y el rendimiento económico que tenga el empleador ¿por qué? porque va a ser más productivo porque va a tener unas condiciones seguras para sus trabajadores y como sabemos cuando se presenten accidentes de trabajo o enfermedades laborales siempre va a haber un costo asociado ya sea un costo oculto o un costo directo que asume el empleador a causa pues de estas catástrofes o estos eventos entonces los reprocesos generar todas estas condiciones de una investigación y un accidente de trabajo todo eso genera unos costos entonces el empleador se va a ahorrar ese dinero y adicional a eso pues va a tener una mayor rentabilidad de toda su producción porque va a tener una producción segura y con calidad y mirándolo también desde la perspectiva de su talento humano está cuidando a sus trabajadores bueno ya vimos entonces algunos de los beneficios que tenemos entonces vimos los tipos de ergonomía lo que es la ergonomía su concepto el objetivo primordial que tiene ahora vamos a asociarlo con el peligro ergonómico entonces ya mirando esa perspectiva vamos a mirar desde la definición de peligro que es peligro ergonómico y es la probabilidad de sufrir un evento adverso o indeseado un accidente o enfermedad en el trabajo condicionado por ciertos factores ergonómicos acá también hablamos de factores ergonómicos que son esos atributos y todas esas tareas del puesto de trabajo que nos van a incidir en aumentar la probabilidad de que un trabajador expuesto a ellos desarrolle una lesión o deterioro en su trabajo entonces ¿cuáles son todos estos factores económicos? acá también pues tenemos ciertos tipos de factores y empecemos con los biomecánicos como vimos desde la perspectiva del tipo de ergonomía física o mecánica entonces la interacción del cuerpo humano que se tiene con algún instrumento máquina equipo herramienta la interacción que se tiene directa física y vemos como estos factores biomecánicos analizamos la repetitividad de la tarea ¿qué tan repetitiva es? ¿cuántas veces debe realizarla? ¿cierto? porque si hacemos una labor repetitiva en un tiempo corto pues vamos a tener una lesión musculoesquelética que ya vimos anteriormente tenemos esfuerzos y manipulación de carga como vemos entonces en nuestra imagen vemos acá una persona que se está agachando de manera incorrecta alzar una carga hacer esta manipulación de la carga entonces acá tenemos una afectación de su de su parte de su sistema musculoesquelético entonces ¿cómo se hacen esos esfuerzos? esas manipulaciones de carga y sobre todo los levantamientos de cargas posturas forzadas pues que no son posturas adecuadas que se prolongan en el tiempo ¿cierto? y que son posturas que no van acorde al sistema a mis medidas antropométricas que no van acorde a mi sistema musculoesquelético entonces podemos decir uy yo tengo una postura forzada cuando mis articulaciones de mis dedos entonces no van rectos sino que tienen que ir en oposición a como van mis articulaciones entonces ahí yo estoy generando una postura forzada que si yo estoy realizando digamos de manera repetitiva esta postura forzada pues me va a generar a mí una condición en mi sistema musculoesquelético pues va a generar va a propiciar una lesión o va a propiciar una enfermedad laboral a largo o mediano o corto plazo movimientos ¿qué movimientos estamos realizando? entonces si una persona tiene que rotar y y trasladarse al mismo tiempo y en qué condiciones lo debe hacer entonces estos movimientos son bruscos son abruptos son constantes repetitivos son aparte tengo una postura forzada y un movimiento que está realizando entonces la afectación que esto genera y por supuesto la interacción que se tiene la interfaz que se tiene con las herramientas entonces acá vemos una imagen muy indeseable que es una persona que se acaba de tener una lesión ¿qué pasó? con un disco entonces acaba de generarse un corte de una de sus extremidades entonces ¿qué pasó? ¿dónde están sus elementos de protección personal? ¿dónde está la fuente la protección que se tiene en la herramienta? ¿dónde están? entonces todos estos factores biomecánicos que empezamos a analizar vemos también acá el uso de herramientas donde caen y van a lesionar a una persona con estas herramientas que caen y vemos bueno todos estos factores biomecánicos que debemos analizar uno a uno dependiendo pues de los procesos y procedimientos que realice cada persona tenemos factores psicosociales relacionados con la ergonomía de tipo cognitivo donde vimos anteriormente y vemos entonces como factores de los trabajos monótonos y repetitivos de la falta de control sobre la propia tarea de la prolongación de la jornada jornadas extensas donde las personas deben 10 12 horas trabajar por decirlo así y un ritmo de trabajo elevado cumplimiento de metas objetivos que tanto son apropiados al torno de las acciones de cada trabajador las cargas mentales y el estrés que se tiene precisamente generado por estos factores psicosociales la violencia en el trabajo entonces si el jefe nos habla mal si nos grita todo esto nos empieza a generar a nosotros pues una carga mental y un estrés que se va a desarrollar pues en una fatiga y pues va a generar un bajo rendimiento de la persona donde vemos pues que se tiene se empieza a tener una afectación de tipo en su salud mental en su riesgo psicosocial y todo esto pues también va asociado a la ergonomía porque vemos que hay movimientos repetitivos hay un trabajo monótono porque digamos la persona no tiene el entendimiento de cómo manejar la máquina entonces eso le empieza a generar un estrés una carga mental no tiene el entendimiento en muchas oportunidades se han visto que empresas capacitan a un trabajador de cómo utilizar una máquina y llega el trabajador a interactuar con la máquina y todo lo que aprendió se bloquea se le olvida no sabe cómo manejar la máquina se la maneja de forma errónea entonces digamos son todos estos factores de la ergonomía de tipo cognitivo que me afectan y me generan factores psicosociales que van a generar un riesgo para mi trabajador factores ambientales los cuales pues vimos anteriormente y analizamos como el ruido la iluminación la temperatura vibraciones las vibraciones hay máquinas que vibran bastante y entonces esto también genera un factor ambiental para el trabajador que tiene que estar en contacto con la máquina y una máquina que vibra todo el día en torno una fresadora que está vibrando entonces si la máquina no tiene pues sus ajustes necesarios en la fuente si no tiene sus adaptaciones pues va a generar propiamente una afectación en el trabajador hablamos también de radiaciones entonces también los factores ambientales que veíamos entre otros también afectaciones de radiaciones y por supuesto también acá la ventilación hablamos de factores individuales que también pues lo mencionamos anteriormente y es como cada individuo pues tiene unas diferencias unos factores individuales únicos y hablamos pues de dimensiones corporales altura talla factores como el sexo la edad factores como como la genética de los grupos étnicos entonces vemos que por genética entonces vemos condiciones como altura talla en las dimensiones como afectan las medidas antropométricas en cada individuo y que son de manera particular y también vemos pues la experiencia laboral y la antigüedad en el puesto de trabajo entonces todos estos factores individuales me ayudan a mí al diseño del puesto del trabajo que deben ser pues de manera individual o adaptables a cada individuo vemos causas de exposición es necesario que identificamos las causas de exposición para prevenir el riesgo ergonómico y acá hablamos del ciclo PHBA el planear hacer verificar actuar y muy importante e importante que acá empezamos a enlazarlo con nuestro sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo entonces vemos aquellas relación pues nuestro sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo están marcado en el decreto 1072 del 2015 decreto único reglamentario del trabajo el capítulo sexto donde nos da una obligatoriedad a todas las empresas de tener diseñado implementado un sistema de gestión que esto pues es un proceso lógico por etapas como lo vimos del ciclo PHBA de planear hacer verificar y actuar con el objetivo de apuntar a mejorar todas las condiciones de mi trabajador en cuanto a su seguridad y salud de mejorar su calidad de vida su bienestar de promoverlo de evitar que se presente esa siniestralidad en accidentes de trabajo y enfermedades laborales y bueno muy importante dentro de este capítulo sexto habla algo muy importante que es la identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos entonces como vemos el tema de identificar los riesgos entre ellos pues aquellos peligros de origen físicos y ergonómicos o biomecánicos biológicos químicos de seguridad público y sociales nos lo dice este decreto 1072 el empleador tiene la obligación de hacer esta identificación de estos peligros evaluarlos y valorar los riesgos asociados entonces para eso tiene que mirar de manera sistemática qué actividades qué procesos tienen en desglosarlos en sus tareas en si son actividades rutinarias no rutinarias y en mirar precisamente cómo los evalúa los valora y cómo los controla ¿no? y para realizar ese proceso pues vemos acá una secuencia un mapa de procesos que inicia con el formato de recolectar información e incluir esos procesos o actividades o lugares en los que se desarrolla esa actividad y vamos a definir los peligros de cada actividad laboral posterior a esto se va a definir la fuente del peligro de cada actividad laboral si analizan las posibles consecuencias que se puedan presentar y se identifican los controles existentes entonces de estas consecuencias cómo las voy a controlar para que no se presenten ¿cierto? contener medidas preventivas y correctivas para eliminar reducir y controlar el riesgo entonces acá hablamos de nuestra pirámide que nosotros conocemos de eliminación sustitución controles de ingeniería controles administrativos y elementos de protección personal entonces comenzamos eliminando como tal el riesgo pero si no lo podemos eliminar pues debemos reducirlo y si no controlarlo desde la fuente y por último en la persona y bueno todas estas actividades y esta matriz de identificación y evaluación y evaluación identificación de peligros y evaluación de riesgos nos va a dar unos insumos para elaborar una matriz de capacitaciones en que debo capacitar a mis trabajadores también me va a dar una matriz para elementos de protección personal me va a dar también insumos para el sistema de vigilancia epidemiológico que enfermedades se van a producir que debo estar yo vigilando la sintomatología de mis trabajadores para evitar que se produzcan estas enfermedades se materialicen en mirar también el tema de qué estilos de vida saludable les puedo dar a mis trabajadores qué estilos de trabajo seguro les puedo dar entonces como vemos de aquí tenemos varios insumos entre ellos también las investigaciones de incidentes y accidentes entonces esta investigación de accidentes que son los casi accidentes muy importantes que se investiguen para evitar que se presenten a futuro y adoptar las medidas necesarias y correctivas que se deben realizar para evitar que se conviertan y materialicen en un accidente de trabajo también llevamos registro de informes de investigaciones y incidentes y accidentes de trabajo y registro de inspecciones de seguridad entonces también lo relacionado a mis hojas de vida de mis máquinas herramientas equipos que estén inspeccionadas que tengan los mantenimientos acordes todos estos factores que el empleador pues debe realizar y propiciar para generar un ambiente saludable a todos sus trabajadores dentro de las causas más comunes que hemos podido evidenciar en las empresas no solo son las únicas sino las más comunes pueden haber algunas otras encontramos demasiada altura y profundidad de los equipos de trabajo entonces puestos de trabajo que no están diseñados para el manejo de un trabajador falta de espacio en los lugares de trabajo donde encontramos que la ubicación física de las máquinas de los equipos están no tienen el espacio suficiente no hay señalización o digamos el espacio de un puesto de trabajo del otro es muy cercano entonces digamos estos son afectaciones comunes que se tienen y pues propician la generación de un accidente de trabajo pesos de los materiales productos y dificultad de agarre entonces una persona que tiene que vemos muy similar muy de la mano con esta falta de medios mecánicos en la manipulación de cargas entonces que tiene que alzar las cargas directamente no podemos entonces en el diseño de este proceso procedimiento adaptar una herramienta que realice el cargue y ya la persona pueda utilizar estas herramientas para realizar esa manipulación de carga y no necesite pues tener esta dificultad de agarre con el producto el material que vaya a realizar que le genere una afectación trabajos minuciosos con las manos y dedos de carácter repetitivo entonces aquellas actividades que requieren de un pulso de las artículas de las manos de una puntería de tareas minuciosas que son de carácter repetitivo y que requieren de estabilidad falta de mantenimiento de los equipos de trabajo cuando no tenemos aquellas máquinas herramientas equipos con los mantenimientos preventivos o correctivos entonces tenemos máquinas defectuosas que están dañándose y que pueden generar o ser la fuente para un accidente de trabajo excesivas distancias de transporte y desplazamiento ritmo de trabajo elevado también asociado con la carga del trabajo una persona que se distrae porque está pensando en hacer las cosas de manera rápida de cumplir metas puede generar entonces una afectación las posturas muy importantes se manejan yo puedo tener un entorno y un diseño un puesto de trabajo óptimo pero si mi trabajador tiene una postura errónea inadecuada pues grave acá hablamos entonces también de las obligaciones que tienen los trabajadores y los empleadores y reiteramos pues las obligaciones de cada trabajador que tiene y propone por el autocuidado por el no lastimarse por el cuidarse a sí mismo por informar a su empleador de sus condiciones de salud constantemente cuando ya empiece a encontrar alguna afectación también informarlo entre ellas estas obligaciones de los trabajadores se tienen falta de personal donde debe desarrollar varias tareas al mismo tiempo entonces esto también miramos el perfil de cargos que tenga la empresa para desarrollar todos sus procesos y procedimientos trabajan trabajos monótonos y repetitivos deficiencia de organización del trabajo y coordinación entre turnos indefinición de tareas métodos y procedimientos de trabajo que es muy importante que cada empresa tenga definidos caracterizados todos sus procesos y por en todos sus procedimientos de trabajo falta de formación en prevención de riesgos laborales y en economía entonces es muy importante que se tengan en cuenta estas causas precisamente para evitar que se presente pues posterior a esto generamos también unas recomendaciones mínimas que es tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo establecer pausas activas que permitan descansar a los trabajadores y y generar pues un descanso de todas sus articulaciones de sus músculos que de estas posturas forzadas o malas posturas utilizar herramientas manuales con diseño ergonómico y si no se tienen pues adaptar las herramientas de manera que sea con un diseño ergonómico al trabajador que la esté operando buenas posturas y pues estas buenas posturas son referentes a nuestras a nuestro sistema músculo esquelético que no vamos a generar una afectación en él a realizar las tareas evitando posturas incómodas en el cuerpo y de las manos a evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de fuerza excesiva a emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo y se debe relacionar el riesgo económico con los otros riesgos de acuerdo con la actividad económica de la empresa entonces como mínimo nosotros damos esas recomendaciones pues desde la perspectiva de riesgos laborales nosotros les queremos informar pues que actualmente estamos construyendo la política pública en torno a la ergonomía para que salga desde la dirección de riesgos laborales y bueno estas son las recomendaciones que nosotros damos a ustedes gracias gracias